Ya, malditos, ¿cómo están? Yo soy Faka Antes de que veas este video, recuerda que es hecho por un profesional Un estúpido Todos en alguna ocasión de nuestra vida fumamos Si, el maldito cigarro, tabaco, esa pinche hierba seca El tabaco, los cigarrillos, cada año mata a 6 millones de personas Es un chingo de seres humanos No entienden que es un veneno que los va a matar en un futuro Ah, ahí vas a salir con tu doble moral No, si yo ya dejé el cigarro, no, la neta, aunque fumaba yo enfrente de mis hijos No sé por qué mis hijos fuman si yo ya no dejé fumar No sé por qué están fumando Porque fumabas enfrente de ellos, o sea, es pendejo Incluso muchos niños y jóvenes lo aprenden en la calle o en la escuela ¿Por qué? Porque también hay otro papá pendejo que fumaba enfrente de ese niño Y el otro niño le enseña al otro niño Y es una pinche cadena Y créanme que hay personas que no fuman y son 600 mil personas al año Que mueren sin fumar ¿De verdad? ¿No me lo crees? A ver, tienes amigos fumadores, ¿verdad? Vas a las fiestas, vas al antro, vas a... Y tú respiras el humo de los fumadores Ah, yo, yo no fumo Yo no, 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 fúmale Tú sí, muérete, ¿no? Tú también te vas a morir, güey Porque estás oliendo el pinche humo Independientemente de este video Te recuerdo que fumar mata lentamente Es que los seres humanos somos tan estúpidos Que ni siquiera entendemos con las señales que nos dicen las cajas de cigarrillos Las cajas de cigarrillos siempre ponen a un señor ahí todo muriendo Que así vas a quedar Si sigues fumando En la vejez Te van a... Un pinche vegetal Todo jodido También ponen a un niño prematuro Están dando a entender que el cigarro es un veneno Que transforma y lo vuelve prematuro Nace deforme Pero no, no entiendes, ¿no? También te ponen cómo van a quedar tus pulmones Mira, así va a quedar tu pulmón Parece ya hígado El hígado es negro y tu pulmón es rosado También tus dientes Tus dientes se echan a perder El día de hoy te traigo Tipos de fumadores Ay, mamacito me va a dar cáncer en el pinche pulmón También a tu hijo Deja de fumar, no seas pendejo Yo ya tengo tres meses de que no fumo Básicamente yo fumaba dos o tres cigarros a la semana Pero antes yo fumaba demasiado Cuando vivía solo Así que me fui al mercado a comprar De los cigarros más baratos ¿Por qué? Porque no voy a andar a comprar Las pinches marcas de Camel, Malboro No me patrocinan ¿Qué? ¿Qué? ¿Voy a creer que me patrocine una empresa de cáncer? Pues no, papacito Me compré las marcas más baratas Que son de Guatemala Que son de Lucky Strike Golden no sé qué Estas son las marcas más baratas Que se ven en el mercado de cigarrillos 15 pesos Y esta me costó 17 pesos Con 30 y tantos pesos Cáncer seguro en tu pinche pulmón Ah mira, lo hacen bien fácil Le ponen ahí un ailito Para que lo vayas quitando Mira Oh, traes un ail No, si es bien profesional la onda Mira Oh Seguramente un fumador cuando huele esto Le da un orgasmo Ah, pero antes hay que taquetearlo Así dicen, taquetearlo Y tú te preguntarás Falcón, ¿y por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás pegándole al pinche cigarrillo? Porque con esto estás diciendo que el tabaco se haga más compacto No se pegue más con el cigarro Miren nada más esto Oh 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 Qué horrible Esto es un cigarrillo cáncer Muchos jóvenes Yo sé, porque yo fui joven, ¿no? Ponen al revés Porque según es el cigarro de la buena suerte Ese no se fuma Hasta que acaban todos, ¿no? Yo conozco amigos que así lo hacían Y ya agarras otro, ¿no? Ya agarras otro Todo lo que hice a continuación con la cajetilla Es lo que realmente pasa con los fumadores Que tú compres una cajetilla es que valga oro La cuidas como tú Si fuera Eh, ya me diría, por favor Señor, por favor No se ataco Gol 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 Lo tratan como si fuera No sé, están locos Los bits fumados Ah, y este es mentolado, ¿no? Dicen que el mentolado, pues Te deja estéril, ¿no? Ya sabes por qué tu hombre fumador No te puede dar hijos Advertencia Fumar es dañino para la salud Pero debería decir Fumar es matarte lentamente Básicamente los niños o los jóvenes Fuman por moda Hay muchos que realmente son adictos al tabaco Su cuerpo, su sangre lo pide Y así empieza una adicción hacia esta cosa Que es muy mortal en tu vida Así que vamos con el primer tipo de fumador No mames Ahí chida la rola Ah, yo, 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 yo te traje cigarros ¿Quieres? Sí, mira Compré una cajetilla ¿Qué? ¿Tú también quieres? ¿Sí? No, para todos Trae 20 ¿No? Mira ¿Tienes encendedores que yo no traje, no? Ah, gracias Sí Hola ¿Quieres uno? Sí Traigo el cajetilla Es el típico Forever Alone Que llega a la fiesta Con la intención de regalar cigarrillos Para socializar De hecho, ni siquiera sabe fumar Pues obviamente compra De los de 15 pesos Con 15 pesos Ya se gana un montón de gente La gente de rancho La gente a botas y a caballo Los guapos Los galanes Que creen que con un cigarro en la boca Se ven más guapos No sean pendejos Sí Hola El que no sabe fumar Gracias Para descender Vamos así Está rico Está rico ¿Cómo? Ah Lo tengo que meter a... Ah Los que juegan con el humo en su boca Porque creen que se ven muy profesionales ¿No? Muy pro los pendejos Sí El otro día Los fumadores Los fumadores que quieren que te dé cáncer Oye, qué bueno encontrarte, ¿eh? No, te ves más joven ¿Quieres un cigarro? ¿Cómo de que no fumas? ¿Me vas a despreciar? Es uno No te va a hacer daño ¿Qué? Te va a dar cáncer por uno El fumador borracho No Esa pendeja No me hables de esa pendeja Me engañó con otro Y dice que yo Yo la engañé No Regálame un cigarro, ¿no? Ay, gracias, carnal Por eso te amo Gracias A la verga Lo prendí al revés El fumador que se deprime Cuando ya no tiene cigarros Se lo queda uno El fumador que te enseña a fumar Esos son los más pendejos Mira, agarran, mira Este es un cigarro Mira, ya viste Mira, este es otra onda O sea, te da popularidad Te hace sentir hombre O sea Mira, agarras el cigarro Y así lo haces con esto O lo haces con el encendedor Funda es que con el encendedor es más fácil Es más chido Entonces aquí con este Mira, aquí la agarras Lo pones en tu boca Lo prenden Y yo lo encendedor ¿No? Y así como cuando chupas con un popote Así Con tu licuado Igual así ¿No? Metes el aire O sea, a tu pulmón Para que te de cáncer Y lo sacas Ya Ay, espérense Los niños fumadores Lo hacen por moda No lo hacen porque les gusta el cigarro Porque la verdad Para los niños El pinche sabor El cigarro es una mierda Lo hacen por moda Porque lo ves Lo ves de tu papá O de tu mamá O de tus amigos Campeón, campeón Hijo de tu puta madre Idiota ¿Por qué me andas campeando idiota? ¿Qué crees? Que no sé fumar Ay, sí Porque tú tienes ya 15 años Ya fumar, ¿verdad pendejo? Espérate, mira Ahorita tengo aquí Tengo aquí una cajetilla Le voy a enseñar Que sí se fumar Mira, mira Ahí está Ya lo saqué Lo voy a poner aquí en mi boca Ok, mira Un chapaveta pendejada Si no sé Ay, ya no viste Que se fue Ya, puta madre ¿Qué feo con esto? Ya, está bien rico Ya, ya fumé Campeón Hijo de pinche madre La vas a ver Hay de todo tipo de fumadores Los que se creen guapos Los que creen que les da personalidad Que creen que se ven atractivos Mujeres que fuman mientras están embarazadas Mujeres que fuman porque las dejó su marido Mujeres que fuman porque también sus amigas en la reunión de las tardes Fuman porque las dejó su marido también Yo conozco personas que fuman hasta 3, 4 cajetillas de cigarro diarias Así que si eres un fumador o estás empezando con esta moda o gusto por el tabaco Recuerda que en un futuro te vas a morir de cáncer Así que si ves a tu papá con una cajetilla de cigarro dile Papá Falconi dice que te vas a morir de cáncer Quítale el cigarro de la boca y rompelo enfrente de él Porque te quieres quedar sin papá Y pues si encuentras una cajetilla pues hazla pedazos todos Lo tiras a la basura Cajetilla Adiós Que son mentolados también Los vamos a tirar Mira, ese pedazo aquí Lo sacamos Mira, lo rompes así Así es esto amiguitos Todo a la basura Bueno, momento de que comentes de cómo hacen mis pelotas en mis Unas Yo sé que todos en alguna ocasión de su vida van a fumar o han fumado Así que quiero que comentes acá abajo a qué edad fue tu primer cigarro ¿Te gustó fumar? No, pues que le den 30 mil, ¿no? 30 mil me gusta ¿Cómo es que no? No, no se puede Por cierto, en la descripción está mi YouKnow Que voy a hacer los en vivos Y próximamente voy a estar regalando cosas importantes Que ya muchos saben Bájate la aplicación y acá abajo también sígueme en tu computadora La aplicación se llama YouKnow Vágalo de Play Store o donde quiera De las pinches tiendas que tengas en tu teléfono YouKnow El en vivo del youtuber que regala cosas Yo se fue Connie Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!